Oye, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Bueno, pues efectivamente, tengo invisibilidad. Y diréis, pero ¿cómo que tienes invisibilidad y no se te ven ninguna de las partículas de todas las pociones que te acabas de tirar? Pues efectivamente, gente, os traigo nada más ni nada menos que un texture pack que lo que hace es evitar que se vean las partículas tan molestas que te pone Minecraft. Es un texture pack para Minecraft Bedrock que yo uso siempre para mis timelapse. Y pues realmente lo vais a tener abajo en la descripción, voy a enseñaros cómo descargarlos, muy simple. Abajo en la descripción vais a tener este link, que es básicamente la página del que lo ha subido esto. Vais a ir abajo del todo, nos importa basura lo que nos diga, vale. Vamos a ir aquí a Downloads y vamos a descargar el MC Pack para facilitarnos el trabajo. Vamos a esperar este pequeño porcentaje con este anuncio, increíble. Si queréis ver al anuncio, pues para entreteneros, yo no lo voy a hacer. Muy bien, una vez hemos esperado el tiempo, le damos a Get Downloads y pues seleccionamos el .mcpack. Lo abrimos y se nos va a empezar a importar automáticamente. Le damos a Guardar y Salir, nos dice Pack Duplicado Detectado, perfecto. Le damos a Editar, nos vamos a Paquetes de Recursos y nos lo vamos a poner, vale. Yo pues en este caso lo tengo aquí, pues le damos a Activar, me lo pongo y ya estaría. Ya tenemos las partículas deshabilitadas. Solamente las partículas. Evidentemente son todas, así que bueno, si alguna vez pues no tenéis partículas y os extrañáis de por qué, ¿no? Pues es por eso. Evidentemente que sepáis que de la misma manera que no podéis ver vuestras partículas, pues creo que no podéis ver los críticos tampoco. Efectivamente no los podéis ver. Pero bueno, es que esto, este Texture Pack está pensado exclusivamente, evidentemente, pues para un contenido de timelapse, ¿no? No tanto como para jugar, sino más para timelapse. Pero bueno, que sepáis que os quita todas las partículas, ya sea como optimización de juego o lo que sea. Si a vosotros os gusta tener partículas de golpeo, pues simplemente os podéis instalar otro Texture Pack que lo que haga es añadir partículas de golpeo personalizadas. Que de esos hay muchísimos de PvP que únicamente añaden eso. Es tan fácil como buscarlo y pues nada, ya está. Hasta aquí este vídeo. Me despido, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Ya sé que no me estáis viendo, pero bueno, me estoy despidiendo, ¿vale? ¡Chao!